... Esto es el músico también, ¿eh? Es demasiada mágica lentitud. Es un tema que tenía duda de meterlo en el disco y tal, pero al final me... Escuchame. Música 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 La bella dulce No te hablo en ti Quiero llegar a mes Soy pobreza No te hablo en ti No te hablo en ti Si traigo mi maleta Si no hay viaje de vuelta Si aventura lenta Si apaga mi tormenta No te hablo en ti 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 Tensión Magicale Tensión 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 Tensión